Anunciando aquella alegre resurrección del Señor, ya iniciada en la persona de Jesucristo, que ha resucitado del Señor, para que todo el que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá, y todo el que vive y cree en mí, no morirá jamás. En la vida de todos nuestros ruegos, orden de nosotros, siempre queremos confundir, sabemos que mientras todavía vivimos con el pueblo, lo que le toca. El Señor es mi pastor, nada me falta, nada me habrá de faltar. Me guía por el sendero justo. Aleluya, aleluya. Somos ciudadanos del cielo, de donde esperamos. El huaso chileno es nuestro, el huaso chileno de nuestra tierra. Son ustedes, ustedes son la patria, por eso, viva San Carlos, viva los huasos y viva su hijo. Padre de bondad, en tus manos encomendamos el eterno descanso, de donde se quiera el segundo Salinas Torre. Finge la esperanza de que va a resucitar con Cristo en el último día con todo lo que murió en su voluntad. Gracias, te damos, Señor, por tus generosos largos años, 81 de edad, en medio nuestro, y que para sus familiares, para tanta gente, y que muy especial para la familia Huasa, fue un signo de tu bondad y del poder de Jesucristo, por quien concedes al mundo todos los bienes. Que al paraíso te lleve los ángeles, a tu llegar te reciba los mártires, y te introducen en la santa ciudad de Dios. Que el coro de los ángeles te reciba, y junto con Lázaro, pobre, en otro tiempo, descanse del gozo eterno allá en el cielo. Pero yo creo que nada más merecido para el negro, el hecho de que su despedida sea, digamos, en su recinto, en su creaduna, porque, si bien es cierto, él, en compañía de muchos socios de los Guazos de esa época, llevaba adelante este proyecto en cada trajada, en cada quinta, en el aire de este recinto, que es tradición pura de los Guazos, a quien tú representas tan fielmente. Te rendimos con sincero afecto, gratitud y reconocimiento a tu labor, este homenaje que es sencillo, pero sentido, porque está en el corazón de cada uno de los componentes del Teguerio Club de Guazos de San Carlos. La misión corralera de San Carlos, de San Nicolás, de Ñude, de Chile, toda tierra en el alma. Los ricos corraleros de Baja, Catuco, Cuenco, se abran hasta la rancha de los pinos, con el rechonar acompasados sus cascos, se quieren huir este costumano homenaje, con la irreparable pérdida de uno de los más grandes cansadores ruedos chilenos, donde se quiere ser con los Ángeles Torres, el popular negro salida. Este Guazotán chilenazo había nacido hace 81 años, el 1 de enero de 1924, el cuarto hijo del matrimonio de don Ezequiel Salinas, y de don Ezequiel Salinas, y de don Ezequiel Salinas, y de don Ezequiel Salinas, a que en plan edad nació su pasión por correr la Baja, primero palestando algunos toros en el punto santerio del edad de Patián de Cebar, que luego nacería su detad organizativa, al construir con la tierra de la comunidad, una negra luna, para efectuar el chico de los aficionados, con las llamadas inquietas criollas. Mañuelo, mañuelo, para que me acuerdas, mañuelo, mañuelo, para que me acuerdas, mañuelo, mañuelo, para que me acuerdas, mañuelo, 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 ma Es un consuelo, a una vida casual, gran pa' estar en el baño de Dios. Y es un consuelo, sí, gran pa' aquí está borrado. Es que no lo gana, gran pa' para nada, todo amado. Por su pueblo en el regalo, gran pa' más de los empleados. Gracias. 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 San Carlos. y generó de medialuna en medialuna, apelando a la buena voluntad de los clubes amigos. Pese a la adversidad, los corraleros de San Carlos decidieron volver a levantarse con el firme objetivo de elegir una nueva medialuna, pero no cualquier medialuna, sino la mejor medialuna de Chile, meta que se logró con mucho esfuerzo y sacrificio, que se vio coronado los días 19 y 20 de septiembre de 1980, con la realización del rodeo oficial libre, que contó con la participación de las mejores colleras del país y dio por inaugurada la que pasó a denominarse Medialuna Monumental de San Carlos. Esta exigente tarea a Ezequiel II Salinas le correspondió participar como uno de los principales gestores, llegando incluso a comprometer y arriesgar su patrimonio personal en pos de lograr el objetivo trazado, el cual fue legar a San Carlos y a sus huazos un recinto de primer nivel para alojar y preservar el rodeo y las tradiciones. Las más sentidas condolencias a sus hijos Isabel, Iván, Patricio, a sus nietos Cati y Yomar, expresando nuestro reconocimiento y gratitud por la inmensa labor cumplida por el ex presidente, don Ezequiel II Salinas Torres, quien atendiendo al llamado de la medialuna eterna, ha acudido al encuentro con nuestro divino Hacedor. Antes de dar término a esto quisiera decir algunas cosas en forma personal. Hace alrededor de seis meses atrás me llama el negro Salinas y me dice, ustedes van a entender los tiempos que voy a dejar sin decirlo aquí. Mira, Villegauro, necesito hablar contigo porque necesito entregarte una... Son unas fotos que son historias públicas. Y esas tenéis que colgarla en alguna muralla de la medialuna. Don Segundo le dije yo, ni un problema. Y le tengo otra sorpresa más, pues cabrón. Que era una foto de él cuando corría con mi papá, cuando aún eran solteros. La tengo con mucho orgullo puesta en el link de mi casa. Jamás esperé encontrarme con eso. El negro fue grande. Hizo cosas de grande. Criticado como todos los dirigentes. Pero Dios se está hablando hoy día. Grande negro, descansa en paz. La verdad es que todo lo que se ha dicho es más que verdadero. Y a mí como alcalde y como amigo, me toca hoy día el tremendo honor de despedir sus restos y hacer algunas menciones sobre mi querido amigo y un gran hombre admirable y yo creo que incomparable que hemos tenido en esta comuna. Yo tuve la suerte que cuando me retiré del servicio de impuestos internos del 178, el negrito me eligió su asesor. Y tuve la suerte, digo, porque no solo fuimos amigos de una relación laboral, sino que también me enseñó a ser agricultor y a conocer una vaca. Aunque se rían ustedes. Porque yo recién, a la muerte de mi padre, tuve que hacerme cargo de ese campo. Y él fue mi consejero y quien me guió para poder defenderme en esta feria y saber que era una vaca, que era un toro, que era un novillo, la diferencia entre una que valía 100 lucas y una que valía 10. Pero eso no es todo. Nuestro amigo se jugó con sus bienes patrimoniales personales. Los tenía todos embargados y hipotecados. Y llegó un día en que esa media luna se perdía y se remataba todo lo de él y la media luna se salvaba. O casi se salvaba. Pues bien, sufrió, se sacrificó y un grupo de amigos emprendieron junto a él la campaña de salvar a esa media luna, pero primero salvar los remates de sus vehículos, de su casa y de pronto sus bienes. Hubo un grupo de gente que yo no tengo muy claro en mi mente y en mi misión que ayudó y realmente sacó la cara por nuestro amigo. y en Miguel Pond donde estaba Diplosán ahí se hacía el remate porque ahí presté yo el lugar para poner sus bienes. El resto de la historia no la voy a contar. Lo único que sé es que se salvaron y que él volvió a tener sus bienes y después de eso que gracias a Dios por ello está esa media luna y por eso se pudo hacer más de un nacional ya en el tema de la primera y de la segunda división de clubes de Guasos se cumplió sus sueños. Pero se cumplió con sangre, se cumplió con sacrificio, se cumplió con sudor. Y le doy la gracia a todos los que lo apoyaron y de alguna manera giraron esas letras que dijeron de Nantes y otros que giraron el cheque al tiro y otros que pusieron el efectivo. Pero no es cierto. Fue una misión titánica. Creo que no conozco a otro hombre en la Tierra que haya hecho lo que hizo el negro de esa luna. Pero no se lo reconozcamos ahora que murió. Reconozcamos eso de antes porque él se retiró y se aisló y se fue de tal líder porque no fue tan comprendido y yo voy a tener valientemente a decirlo. Porque así es a veces la lucha de los grandes hombres. Yo creo que esa medialuna hay algún lugar y me van a permitir con todo respeto porque yo también fui uno de los que fui socio firmó letras y defendió esa medialuna. Así como también defendí en un momento la agroepo que la perdimos igual por una lamentable falencia de algún socio que actuó mal y que cometió el error de que al final no fuera más ni del Club de Rodeo ni de la asociación de agroexo de San Carlos que era una gremialista agrícola que teníamos formada con 30 personeros que ayudábamos y que tratábamos de lograr el gran evento de todo ese complejo que podría ser o haber sido pero se salvó lo que salvaste tú negrito y eso vale. Lo demás no se salvó porque hubo entre medio intereses de personas que lamentablemente equivocaron un camino y que no permitieron que siguiera siendo del patrimonio rural, del patrimonio los vasos del patrimonio de lo soberano de la gente lo grandioso de la gente del campo y de los que hacen este tremendo sacrificio y desarrollan esta tremenda actividad. No quiero echarle en detalle me los guardo tengo hasta recortes tengo hasta documentos de cuando nos tocó con René Vivero y otros más que se encuentran aquí ayudar a recuperar lo que se perdía por otra institución no por él no por cosas que él hiciera mal y hoy día le invito a lo mismo que puedo decirte que alcanzaste a saber que los nacionales que tú querías la medialuna del prestigio nacional que querías la alcanzaste a tocar la alcanzaste a ver y la dejaste ahí espero sinceramente que tanto el municipio como los dirigences de Guasos de San Carlos reconozcan que ese nombre del negro Sanina debe estar en algún lugar de que ellos destinen y de que nosotros destinemos pero no nos puede pasar desapercibida negrito descansa en paz seré siempre tu amigo y algún día espero llegar a donde tú estás abrazarte y besarte como amigo como hombre y admirarte como siempre muchas gracias 10 segundos que es que en este momento van a empezar a mudar para vivir muchas cosas contigo un juego tan lindo que tú me enseñaste pasé casi todas mis niñas contigo paseábamos en el campo distintos lugares fuimos juntos ahí me di cuenta que tú eras muy conocido y muy querido por la gente me enseñaste lo es y lo malo te doy gracias por haber introducido a mi padre a esto tan bonito que es el rodeo gracias a eso yo junto a mi hermano llevamos el mismo amor que tú tenías por el rodeo me quedó un sueño voy a cumplir contigo que nunca lo pude lograr pero sé que algún día voy a poder correr con el agua contigo y algún día en esa media luna eterna ahora que está descansando al lado de tu amada señora al lado de mi abuelita de mi tía Telmi de tu padre de tu madre tuviera su nombre y vivirá por el rodeo por los caballos por el rocón chileno como no recordar todos esos años nuevos que votábamos a toda la familia para celebrar tu cumpleaños y siempre te gustaba escuchar la huelga que te hicieron los potillanos lo que más me gustaba de ti era escuchar tu historia tú para mí no has muerto siempre estarás en mi corazón adiós Dios segundo te acompañamos hasta el último momento y tu último suspiro gracias por todo y de paso en paz te llevo un novillo a correr melodiano caballos puede llamarlo te llevo un novillo a correr melodiano caballos puede llamarlo lo mejor lo mejor es lo mejor es que llaman un novillo a correr melodiano los pasos van treparando llaman un novillo a correr melodiano cada vez que hay un rodeo ahora parece un ambiente en la tribuna listos los coladores la media luna parece un ambiente en la tribuna ahora la media luna sigue y venga una cueca y que no va a bailar en la tribuna con tu pareja a los pasos llenos los puntos buenos y venga donde haya donde haya alegría y falta donde haya donde haya alegría y falta y falta y falta en la tribuna de invitada solera rosa 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 y la guitarra en boda en boda fiesta chilena buenas palestinas caramba la reggae su bolosa la zona de la cueca caramba que son dos rosas buenas palestinas caramba la reggae su bolosa que son dos rosas así caramba la reggae su bolosa la guitarra segunda caramba la reggae su bolosa su bolosa en lindas ramas de honor caramba de mi por favor la reggae la reggae Gracias.